Una misión comercial de los Estados Unidos se reunió con la Comisión de Paz y Postconflicto con el fin de analizar la inversión en las zonas productivas de los desmovilizados. Representantes de la firma comercial estadounidense se mostraron interesados en realizar inversiones para apoyar los programas de producción agropecuaria que adelantan los excombatientes de las FARC. El senador Eduardo Pacheco del partido Colombia Justa Libres explicó el alcance de la reunión donde se trataron temas de proyección a futuras inversiones en el aspecto económico como de mercadeo de los productos agrícolas que cosechan los exintegrantes del grupo guerrillero que luego de firmar el acuerdo de paz se encuentran concentrados en zonas de producción agropecuaria. Creemos que podemos recibir con beneplácito que algunas instituciones como esta corriente de pensamiento estén interesados en nuestro país y no solamente están interesados en el postconflicto, están interesados también en la inversión extranjera. Un aspecto importante que se podrá alcanzar es la certificación de los productos que tendrán un sello que lo ratulará como elemento especial y atractivo para su comercialización en el exterior dado que su origen es la resultante de un proceso de paz. Interesante porque él plantea la posibilidad que podamos tener un sello especial de la zona de conflicto cuyos productos puedan ir al mercado con un plus. Significa que si comercialmente tienen un precio por el hecho de venir de una zona en conflicto en Colombia pueda a nivel de mercado internacional ellos garantizarían que tuvieran un precio mucho mayor. Un aspecto para destacar es la viabilidad para inversión y comercialización que garantizará el proyecto productivo. Estoy aquí en Colombia porque el Atlantic Council ha llevado a líderes de todo el mundo más bajo el año de 35 años para aprender sobre las lecciones aprendidas, mejores prácticas de Colombia como modelo para el resto del mundo. Yo estoy aquí especialmente en la comisión para hablar con el senador sobre el proceso de implementación de paz porque el Atlantic Council está en el medio de un task force, un grupo de expertos liderado por dos senadores de los Estados Unidos pensando sobre qué podría ser una nueva visión para la relación bilateral entre los dos países. Los delegados norteamericanos anunciaron adelantar otras reuniones para estudiar todos los aspectos que permitan la concreción del proyecto y de esa manera iniciar el acuerdo binacional que se estaría desarrollando en el próximo año.